En el rancho del madroño fue nacido Los caballos en verdad lo apasionaban Pa' montar como el rabia ninguno Pa' collar no había quien se la igualara Tus hermanos te recuerdan con cariño Por alegre y por ser de sangre brava Como todos disfrutó buenos momentos Como todas las mujeres adoraban Y en la América se robó pa' hacer historia A una dama que vivía y que tanto amaba Pero el hombre le gustó la vida reza Y el destino lo traía punta de balas 2008 fue en octubre los recuerdos Por supuesto que los llevo bien claritos Al ranchito se acercaba una desgracia Las sorpresas son fatales lo repito Y aquellos que se llevaron mi familia Voy por todos y los traigo bien cortitos Estas fueron las palabras del muchacho Porque el hombre se murió en un segundito Desde niño se encendía como una bala Y pa' morirse no pensaba ni un ratito Hermanitos nunca olviden mi legado Se los ruego por favor se los suplico Que esos perros que algún día nos traicionaron No los pierdan de vista ni un ratito Si aquel día del accidente me he salvado Se los juro no estaría ninguno vivo La venganza para mí será un halago Y esta guerra con honor la ganaremos Respetando a las familias e inocentes Los culpables se los tragará el infierno Y si trescientos en la guerra me he fregado Los que faltan todavía serán por ellos En los ojos de tu pueblo te miraban Cabaleando por laredas y entre cerros Por errores de la guerra te perdimos Mas te juro que jamás te olvidaremos En la Meca todo el mundo te recuerda Que al madrón no llegan vivos tus recuerdos Fuiste bravo y sobre todo muy alegre Rafael por siempre te extrañaremos